Hola, 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 disculpadme la tardanza, ya estoy aquí lista para ayudaros con Google Hangouts. Mirad, me encuentro muchas preguntas en otros grupos, sobre todo la pregunta es ¿qué sistema de videoconferencias me aconsejáis? ¿no? o la pregunta es ¿no me gusta el que uso? ¿no me gusta o webinar ninja o el otro que uso? ¿el de que response o el de no sé qué? y puedo... ¿qué otros usáis? ¿no? ¿qué otros me recomendáis? entonces yo digo Google Hangouts y te puedo ayudar con Google Hangouts. Pero aquí hay una problemática con Google Hangouts que ahora vamos a ver. Entonces, os voy a hablar ahora de lo que podéis hacer con Google Hangouts, que se puede hacer mucho, os adelanto. De las ventajas que tiene, de las desventajas, de las dificultades de acceso. Y luego me vais a poder hacer preguntas y tengo un regalito, ¿vale? Tengo un regalito, pues voy para allá con Google Hangouts y lo primero que os voy a decir es ¿qué podéis hacer con Google Hangouts? Pues mirad, dentro de lo que hacemos en un negocio online, con Google Hangouts podéis hacer entrevistas. Es decir, podéis tener otra persona en la pantalla y podéis hacerlas sin grabar, entrevistas que no necesitáis grabar, como hacéis en Skype. Y si las queréis grabar, pues también se pueden grabar y quedan subidas automáticamente a vuestro canal de YouTube porque se hacen desde YouTube, ¿vale? Son distintas las vías. Bueno, y cuando lo hacéis desde YouTube, gracias por el me gusta, Celia, cuando lo hacéis desde YouTube podéis no grabarla y Maite, ¿no? Hola Maite. Entonces, se pueden hacer desde varios, desde YouTube, de Google Calendar, ¿no? Google Hangouts es una suerte de programa de streaming, ¿no? O de videoconferencia que se asocia pues a Google Calendar, al videochat de Google Hangouts, a YouTube, ¿vale? Bien, entonces, a ver, que me perdía. Entonces, podéis hacer entrevistas, podéis hacer webinarios, ¿no? Estoy hablando de las cosas que hacemos. Yo dije antes, pero cuando cambió, no, no se necesitaba un decodificador. Claro, ahí voy a ir. Esto es lo que pasa. Sí, es que cambia mucho. Esto es una de las desventajas que os iba a cambiar. Entonces, ¿qué podéis hacer también? Webinarios o talleres. Webinarios cuando hacéis uno público, porque vosotros podéis hacer webinarios, como este que estoy haciendo yo, se podría hacer por Google Hangouts, poniendo que sea público y es público y lo ve todo el mundo. También podéis hacer talleres o webinarios en privado, por ejemplo, para vuestros clientes en los que estaréis en una página de YouTube y hay al lado un chat. Pero también, cuando hacéis trabajos de grupo, también podéis tener a vuestros clientes o las personas con las que estáis, podéis tener invitados dentro de la sala. Que con Zoom también se puede, ¿no? Hay unos que están en el chat y otros que están dentro, ¿no? Y puede haber hasta 10 participantes en la versión gratuita. Sí. Entonces, esto es lo que tenéis. Entonces, vamos a ver, voy a seguir. Todo eso es lo que se puede hacer entonces. Y también, si no tenéis algún programa para grabar y queréis grabar un vídeo en el que salís hablando o compartiendo la pantalla y esto es un infoproducto que vais a vender, si no tenéis otra cosa, ya que sabéis hacer eso, pues lo podéis hacer directamente con Google Hangouts. ¿Vale? O sea que yo creo que cubre todo el espectro de lo que podéis necesitar en videoconferencia y incluso en vídeo que lo grabáis vosotros. ¿Vale? Entonces, cubre todo. Sirve para hacer todo. Yo lo hago todo. Menos los Facebook Live, que los hago aquí en Facebook, que te dan mucha más visibilidad hoy en día. Bueno, ahora os contaré lo que hago yo. Entonces, a ver, vamos a ver. Esto es lo que podéis hacer. Ah, sí, yo. Concretamente, lo que yo hago. Pues mira, yo lo uso. Para las sesiones de análisis que hemos estado viendo hace poco el webinario, ¿no? Porque no se puede entrar en mis masterminds sin hacer antes una entrevista previa y esas las grabo porque doy una ayuda, un consejo para implementar en los... Te apuntes o no a mis masterminds, te voy a dar esa ayuda en palomarreino.com, si alguna por ahí está ahí, pues palomarreino.com. Y entonces esas entrevistas yo las hago con Google Hangouts, quedan grabadas y automáticamente se suben, se quedan en mi gestor de vídeos de YouTube. Yo pongo que es con un enlace oculto, es decir, no está público, que lo puede encontrar cualquiera en YouTube y listo, ¿vale? Y la versión de pago de Google Hangouts. Mira, para nosotros la versión de pago no merece la pena. Eso se compra con el paquete de... Tiene algunas, ¿eh? Yo no me las sé todas porque a mí no me interesa para mí, entonces yo no la estoy usando. Pero le eché un vistazo y tiene algunas cosas interesantes, como que se puede acceder por una llamada telefónica, en vez de 10 personas entran 15 en la sala y algunas cosas de esas. Pero de verdad que nosotras no... Para lo que nosotras hacemos nos vale con la sesión gratuita con creces, ¿no? Entonces... Ay, mira, eso me recuerda una ventaja que no he puesto. Vale. Vale, pues yo lo hago también para los masterminds, pero yo los masterminds no los grabo. Y lo hago desde Google Calendar. Desde Google Calendar puedes poner que hago un enlace a una sala de videoconferencias como una sala de Skype y ahí charlamos todas, estamos dentro, nos vemos las caritas, hablamos todo y esa no la grabo, ¿no? También se podría grabar, pero la tendría que hacer desde YouTube. Y para hacer los talleres, ¿no? Los talleres para la comunidad que acabo de estrenar ahora, pero he hecho otros de otras cosas, para la comunidad mastermind con Paloma Reino. Bueno, esta es una comunidad nueva que acabo de hacer, ¿no? Y estoy haciendo ahora varios talleres porque muchos de mis clientes de masterminds yo les podría ayudar y entonces he querido regalarles algunos contenidos de ayuda que estaban necesitando. Y por eso visteis el otro día lo del plan ultra rápido de visibilidad en Facebook, que lo estaban necesitando, el de cómo hacer sesiones de ventas, que también hicimos el otro día. Hicimos un taller ampliado, aquí hice el webinario con el esquema y ahí el taller ampliado. Y luego también el próximo viernes vamos a tener uno ampliado de Google Hangouts para sesiones que se graban desde YouTube, ¿no? Hay más cosas de Google Hangouts. Pero en concreto, cómo hacer eventos en directo, que es la forma de utilizar Google Hangouts desde YouTube y no necesitas un programa de streaming aparte. ¿Puedes usarlo o no? Y ahí mostraré en qué botón hay que comparto pantalla, os mostraré dónde hay que darle para no tener que necesitar un programa de streaming añadido. ¿Vale? Es muy sencillo, simplemente te da la opción más rápido con Google Hangouts. ¿Vale? Si por si querías, cuando creas el evento en directo, pones más rápido con Google Hangouts. Te lo pone. Y no tienes que usar ese codificador. El codificador ya es Google Hangouts. ¿Vale? Bien, he adelantado una pregunta, ¿no? Entonces, estos contenidos los estoy ahora compartiendo en esa comunidad. Es una comunidad que es una comunidad para acompañarte y formarte y darte la información para que crees tus masterminds, para que los mantengas, las herramientas que necesitas y yo estar ahí ayudándote por si tienes problemas. Hay problemas, o sea, el mastermind, el principal problema son los compromisos, la puntualidad, el tiempo y otras cosas, pero sobre todo eso, ¿no? Y yo te puedo acompañar a que gestiones bien tu mastermind y sobre todo a venderlos. Y en esta parte de venderlos, estos masterminds son interesantes. Pero eso es lo que os he contado antes, lo del plan ultra rápido y lo de las sesiones de ventas, ¿no? Y que sirven para vender productos de alto valor. Igual que yo he vendido mis masterminds así, vosotros podéis vender sesiones de coaching, productos de transformación, de lo que sea. Bien, entonces, esto es lo que es la comunidad y os lo cuento porque luego el realito tiene que ver con esto de la comunidad. Entonces, claro, esta comunidad a mí me permite compartir, o sea, a quien no se puede permitir estar en mis masterminds y está muy interesada en masterminds, pues yo la acompaño en este proceso para que tenga su propio mastermind y hasta lo pueda vender. Un mastermind eficiente, que funcione de verdad, que le apoye, como, pues me atrevería a decir, como te puede aportar un coaching o una mentoría. ¿No? Y, bueno, pues, estos, esos, esos webinarios que os he dicho, esos talleres sobre esos temas van a estar disponibles este mes, después no. Y las personas que se apunten ahora en noviembre para estar en mis masterminds de enero, pues van a tener esos contenidos ahora en noviembre y van a tener mi mentoría desde ahora, van a ganar dos meses de mentoría conmigo porque desde esa comunidad les voy a ayudar con su estrategia que definiremos, según se inscriban los masterminds, en una sesión. Es decir, me pedís una sesión, ahí ya os lleváis, sí o sí, una ayuda, ¿no? porque os daría un tip enfocado a ese obstáculo, a superar ese obstáculo que se está deteniendo ahora mismo en vuestro emprendimiento. Entonces, una vez que entráis, que reserváis plaza para el mastermind, entonces tenemos una sesión estratégica inmediatamente. Si hacéis ahora en noviembre, pues ya en noviembre. Y tenéis mi mentoría durante estos meses hasta enero y luego también, ¿no? Bien, pues entonces vamos a ver ventajas que tiene Google Hangouts. Una es que es gratis, para todo lo que necesitamos es gratis y mucho más gratis que otras plataformas por lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, no me hagáis mucho caso porque no las conozco todas, todas. Pero, por ejemplo, Webinar Ninja, que por ejemplo que lo utiliza Gala, no puedes tener más de 100 espectadores con determinada esta de pago, ¿no? Los espectadores con Google Hangouts son ilimitados. Espectadores, porque tú lo que vas a hacer es que vas a emitir un vídeo en YouTube en directo y ¿cuánta gente puede ver a la vez un vídeo en YouTube? En directo o en diferido. Pues está la gente que quiera y ahí está el chat. O sea que no hay limitación en ese sentido. Y puedes invitar hasta 10 personas dentro y puedes hacer todos los que quieras y que yo sepa Zoom, decídme si me equivoco, y que yo sepa Zoom ya en esa versión en la que invitas a no sé cuánta gente ya tienes que pagar. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Entonces, si me equivoco con lo de Zoom, decídmelo, ¿vale? Vale, pues en el, dice, mira, esa pregunta te la voy a contestar ahora porque veo que si no haces muchas cosas y no te digo. Mira, cuando tú haces un evento en Google Hangout te da una posibilidad de añadir una videollamada y entonces se crea un enlace a una sala de Hangout y eso es lo que nosotros utilizamos en los masterminds, ¿vale? Yo creo un evento y a mí eso me gusta porque si hay personas de distintos países a todo el mundo le aparece el horario de su país y todos estamos de acuerdo en la hora, quiénes estamos, está toda la información adjuntos, puedo añadir que tenemos y ya está el enlace a la videoconferencia, ¿vale? Entonces, por eso, para los masterminds. El taller que voy a dar el viernes en la comunidad de pago en la comunidad mastermind con Paloma Reino, en ese taller me voy a centrar en lo que están necesitando ahora mis clientes que es complementario a lo de las sesiones de análisis que es hacer un evento en directo, utilizar Google Hangout desde un evento en directo de YouTube para grabar una sesión de ventas o una sesión de grupo, ¿no? Por ejemplo, Raquel me pidió ayuda porque ella está haciendo unas sesiones de coaching grupal y quería que dentro de la sala estuviesen sus clientes y grabar la sesión. Pues para eso sirve, ¿no? Vale. Vamos a ir con... a ver las ventajas, ¿vale? Otra ventaja que tiene, además de ser gratis, es que es una herramienta que en mi opinión es de mucha mayor calidad que otras que hay por ahí. Yo he tenido muy pocas dificultades pues por la conexión, que si no se oye el audio, que si... por esas cosas técnicas, ¿sabes? Por esas cuestiones técnicas, no. Los problemas han venido por el acceso porque tiene unas normitas muy raras y en eso es lo que lo más interesante yo creo. O sea, todo esto que os estoy cortando es como introductorio que a muchas personas la sabéis, pero lo que yo más os puedo aportar es en mis peleas, como me he peleado mucho con Google Hangouts, ahora veremos por qué, pues son cosas de no saber cómo funciona y entonces no te funciona pero no es porque no funciona Google Hangouts, sino porque no te lo pone muy fácil para que tú sepas cómo tiene que... cómo funcionar. Te deja 45 minutos en gratis. Te refieres a Zoom, ¿no? Te refieres a Zoom. Vale, pues esas limitaciones no las tiene Google Hangouts. Puedes estar grabando no sé cuántas horas, yo qué sé, creo que te pone las horas pero, pues yo qué sé, 12 horas. Entonces, para lo que nosotros necesitamos, las otras herramientas que conozco tienen límites, pero para lo que normalmente nosotras hacemos, pero para lo que normalmente nosotras hacemos, no hay ningún límite. Las 10 personas que pueden estar contigo en la sala, no me sé más límites, ¿no? Porque a lo mejor quieres 15. Sí, es un grupal. Vale, vamos a seguir con las ventajas, ya los tengo. Vale, y otra ventaja que a mí me parece interesante es esta conexión que tiene con YouTube, que ya directamente se te queda subido en YouTube y esta conexión con Google Hangouts que calendar, porque al ser uno de los productos de así, del cosmos, del universo de Google, tiene, todos sus productos están conectados, entonces, pues también tienes el video chat con Google Hangouts en el correo de Gmail y, bueno, ha habido integraciones de YouTube con Google Drive y demás que no las han quitado, pero con Google Plus, ¿no? Por esa integración con todo el... Y eso, pues da ventajas. En mi caso, por lo de Google Calendar que hemos hablado allí por lo de YouTube. Vamos ahora a las desventajas, ¿vale? Hemos tocado aquí algunas. Primero, mientras tú cuando entras en una plataforma Webinar Ninja o Zoom, es una plataforma que está preparada para que tú entres ahí y hagas videoconferencias y te lo explica todo, ¿no? La propia... Tú entras ahí en la página y toca aquí, toca... Y a lo mejor no encuentras dónde tocar y te da algo, pero te lleva, ¿no? Ese tipo de plataformas no existe con Google Hangouts, ¿vale? Tú tienes que ir a la ayuda, volverte loca en la ayuda, en... Sabes que tiene sus páginas de ayuda, ¿no? Entonces, vas a la ayuda, te buscas o tanteando por ensayo y error, ¿vale? Entonces, no está tan intuitivo, tan preparado para que tú entres y lo uses. Ese es un problema. Otra desventaja que tiene es... Pues esto, pues que la curva de aprendizaje, pues que es un poco leerte la ayuda, ensayo o error, alguien que te lo cuente, esto porque no es intuitivo, viene a ser lo mismo. Otra desventaja que cambian mucho, hasta la fecha ha habido muchísimos cambios. Una cosa que no he dicho al principio y que a lo mejor podría haberos dicho es que el primer infoproducto que yo creé y vendí en internet fue un curso que tenía veintitantos vídeos enseñándolo todo, todo, todo sobre Google Hangouts. Y luego, con todos esos cambios que estaba haciendo YouTube, tenía que ir rehaciendo esos vídeos y luego ya hizo unos cambios más radicales el año pasado, me parece que fue por estas fechas que quitó los eventos de Google, que no sé qué, y ya lo cambió tanto que ya no servía nada y dije nunca más voy a hacer un curso de veinte vídeos de Google Hangouts. Pero lo que os quiero decir es que aquí en Reto Antisabotaje yo estoy a ver de me podéis hacer las preguntas que queráis porque lo uso muchísimo y si hay algo que me preguntáis que no use como por ejemplo para la versión para empresas de Google Suite, que yo eso no lo uso, pues te lo digo pero que normalmente para lo que vosotros usáis y para empezar pues ahí me tenéis y estoy atenta a ayudaros. Me va bien que me pongáis las preguntas si me hacéis alguna pregunta yo os lo contesto porque será mejor por Facebook Live es más cómodo y aquí en Facebook Live lo que pasa es que o comparto la imagen o comparto la pantalla. Si me ponéis la pregunta pues haría un vídeo de compartir pantalla es que hay que mostrar algo ¿no? Me oiríais pero veríais la pantalla. Sigamos con a ver si he dicho todas las desventajas vale muchos cambios y luego tiene unos requisitos de acceso para poder o bien acceder que alguien te ha invitado a un hangout ¿no? o bien crear tu hangout tienes que pasar unos filtros por decirlo así entonces normalmente no es ningún problema porque ya se las ha apañado Google para que todos reunamos los requisitos pero como no los reúnas pues entonces ya vienen problemas por ejemplo si tú tienes un teléfono Android o sea uno de los vamos a ir a esto porque esta es la parte más que yo puedo aportaros más que viene de pues es intríngulis ¿no? de que he tenido que resolver para que una persona entre a mis hangouts ¿no? o para que haga hangouts y no puede ¿dónde está el fallo? ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo entrar a un hangout que me has invitado? ¿o por qué yo no puedo iniciar un hangout e invitar a otra persona? ¿vale? entonces ¿por qué viene? vale una cosa es el login entonces según como le da la gana a Google y lo ha ido cambiando te exige que para entrar en un hangout no para ser espectador en YouTube en un hangout en directo ¿no? que eso no tiene ningún requisito sino para entrar con esos cuadraditos que ponen abajo que entra todo el mundo ¿vale? vale pues exige a veces no siempre que la persona esté logada con su cuenta en Google Hangout en Google su cuenta de Google entonces hay mucha gente que esté logada con su cuenta de Google y a veces hasta que esté logada con el usuario que le enviaste que si está con otro usuario entonces ¿qué pasa? que hay mucha gente que tiene varias cuentas de Google le invitas a una y está en la otra ¿no? que no está logada y hay gente que ni se sabe ni logar ¿no? entonces antes de cuando yo he tenido que ayudar a algunas personas he tenido que ir a verificar si tienes una cuenta en Google si tienes tu usuario y contraseña ¿no? y que cuántas tienes ¿no? entonces a ver tu correo electrónico claro porque una cuenta Google no tiene por qué ser una cuenta Gmail una cuenta Gmail es Google pero tú puedes tener una cuenta de Google que no sea Gmail ¿no? entonces casi todos ya casi todos tenemos una cuenta de Google porque tenemos Android ¿no? tienen Apple no pero si tienes Android tú cuando te compras un teléfono o cuando lo reinicias entras en el sistema operativo te pide un un correo ese ya es un correo Google de Android ¿vale? y por ahí ya puedes entrar a los Hangouts y por todo entonces una cosa que yo digo a veces a la gente cuando está teniendo problemas con el ordenador para entrar en Google Hangouts le digo desde tu teléfono porque ya viene si es Android ya viene con Google Hangouts ya está logado ¿vale? eso es una dificultad el login ¿no? ese el login luego otra pero pero claro es variable porque por ejemplo hicieron un cambio que es que en Google Calendar por eso me gusta usar Google Calendar también porque hace tiempo que ya hicieron un cambio que dijeron que tú puedes invitar a un evento de Google Calendar a cualquier persona pero espera que ahí no sé si me cuelo mira no sé si me cuelo y cualquiera puede entrar sí cualquiera puede entrar en el Hangout ya me acuerdo entonces tú cuando creas un evento en Google Calendar que va unido a una videollamada invitas a puedes invitar a cualquier persona con cualquier email que tenga aunque no sea de Google y le deja entrar ese cambio lo hicieron pero claro cuando le da la gana lo vuelven a cambiar ¿sabes? yo que sepa eso no lo han cambiado pero estas dificultades cada vez son más esporádicas que sepáis que en la práctica no suele haber problemas de acceso ¿vale? bien o sea el porcentaje es pequeño lo que pasa es que cuando ocurre pues yo ya tengo estas cosas y me las sé otro problema para acceder aparte del login suele ser el plugin login plugin ¿no? es que Google Hangouts se ejecuta desde una ventana del navegador el que uses el que se va a abrir en una predeterminada bien pues si usas Chrome no hay problema porque Chrome es de Google y ya está preparado para que pues para que tengas ahí el Hangout pero si usas Safari si usas Firefox pues posiblemente tengas que instalar un plugin ¿vale? y si Firefox se ha cabreado con Google pues ahora dice ahora ya ni plugin ni nada y entonces resulta que desde Firefox no puedes tener un acceder a un Hangout ¿vale? luego puede haber problemas por el plugin del navegador o por el navegador lo más seguro es Chrome ¿vale? pero volvemos a la misma si lo haces desde el teléfono pues ya no tienes problema con el navegador porque se va a ejecutar desde la aplicación de Google Hangouts ¿vale? ¿ves? con Firefox no me deja exacto Firefox no te deja ¿vale? y a lo mejor otros tampoco esto me gustaría que me dijese desde Linux no sé si se puede también que esto sabe Gemma vale pues vamos al bien ahora esto en cuanto al acceso ¿no? dificultades de acceso para eran dificultades de acceso cuando quieres entrar a un Hangout digamos que otro te ha invitado ¿no? pero ahora vamos a ver cuando tú quieres usar Google Hangouts para 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 hacer eventos en directo para hacer webinarios entrevistas y demás que quieres grabar que entonces hay que hacerlo desde eventos en directo de YouTube pues el acceso las dificultades de acceso que puedes tener es uno que tienes que tener un canal y a lo mejor todavía no has activado un canal si tú ya tienes una cuenta en Google no tienes que hacer otro usuario y otra contraseña para YouTube ¿vale? simplemente entras en YouTube y activas el canal vas siguiendo lo que te dice y activas el canal normalmente te pide un número para enviarte un SMS con un código y verificar que tú eres el dueño de ese canal ¿no? te pide esa verificación y luego un segundo paso una vez que ya tienes tu canal como lo vas a hacer a través de ves el menú entras en el gestor de vídeos cuando entres en el canal ya tienes gestor el no el gestor de vídeos dentro del tienes que entrar o sea cualquier persona usa YouTube para ver vídeos ¿vale? para hacer vídeos para publicar vídeos para tener subidos vídeos a YouTube tienes que activar el canal y entonces acceder al Creator Studio y cuando accedes al Creator Studio que es como la trastienda todas las herramientas que necesitas para publicar para editar y todo eso hay en el menú una que dice eventos en directo dices eventos en directo y dices que a través de Google Hangouts pero la primera vez que lo usas también hay que verificar la cuenta ¿vale? entonces algunas personas me dicen ay, ayúdame con Google Hangouts y hay que hacer todos estos preparativos antes ¿vale? entonces vosotras si nunca lo habéis usado y no tenéis canal yo los que estoy viendo aquí sé que tenéis ya canal ¿no? pues hay que hacer esas cosas ¿bien? eso cuando tú lanzas el Hangouts luego otras dificultades que hay de acceso que implican tanto al que crea la sala de Hangouts e invita a otros como al invitado implica a los dos es que desde desde Youtube cuando haces un evento en directo con un Hangouts y quieres invitar a la gente hay que tener claro que hay dos posibilidades para invitar a la gente una es que te vean desde Youtube con el chat y para eso hay un enlace que se coge en un sitio ¿vale? que hay que saber donde se accede a ese enlace y lo compartes con la audiencia que quieres tener y hay otro enlace diferente que se coge desde dentro de la sala tienes que entrar en la sala ¿no? que ese es el enlace para que entren dentro contigo entonces claro yo aquí podría estar es como si yo hago una entrevista y la ve el público hay un enlace para el público mira con Billy BTV lo tenéis muy claro hay un enlace para que la gente bueno que esté en un post y la gente lo ve desde fuera ¿no? no es que esté un enlace pero bueno una cosa es ser espectador de lo que está pasando dentro de la sala y otra cosa es ser un participante alguien que está dentro de la sala ¿vale? entonces ahí hay mucho lío entre uno y otro yo si os tengo un regalito y ahí os puedo ayudar si os atascáis entonces ¿qué pasa con todo esto? pues que todo esto como no hay un sitio fácil intuitivo donde estén todas las instrucciones y tú vayas pim, pam, toqueteando sino que esto no está muy intuitivo entre eso y que te cambien las normas se vuelve loco ¿sabes? esas son las desventajas entonces si lo vas a utilizar siempre como yo pues vas estando al día porque te cambian esto y enseguida uy ¿qué ha pasado? pum, pam, pum y miras a ver pero si no lo usas nunca y vienes pues es un poco como volver a empezar ¿no? pero bueno ahí me tenéis a mí ¿vale? ahí me tenéis a mí y me pedís ayuda vale entonces porque se te olvida porque es difícil porque a lo mejor han cambiado bien entonces esta era ahora voy con el el regalo os voy a decir cuál es el regalo el regalo es el siguiente ¿sabes? que tengo esta comunidad y el viernes voy a hacer un taller en el que me voy a centrar en lo que es ya tienes tu canal de YouTube activado y tal y cómo hacer un evento en directo cómo invitar a la gente toda esa parte de YouTube ¿no? que supongo que es una parte que os gustará refrescar es lo que más me preguntan ¿vale? es lo que más me preguntan entonces eso lo voy a grabar entonces a la que ya estamos en un hangout ya podéis comprobar si tenéis acceso si no ya veis cómo es yo puedo compartir pantalla y entonces os puedo ayudar compartiendo pantalla y la práctica entonces todas las que estáis aquí todas las que estáis en mi grupo Reto Antisabotaje pues os invitaré tendréis un enlace a YouTube y desde ahí me veréis en YouTube yo haré la exposición para que quede grabada que será para la comunidad Mastermind con Paloma Reino y eso estará en un autorrespondedor del curso con el cual se aprenderá ¿no? entonces eso yo en su momento lo pondré en el autorrespondedor pero durante el mes de noviembre ese taller más los otros dos talleres de sesiones de ventas y plan ultra rápido que sirven no solo para Mastermind sino para vender otras cosas los vais a tener ahí disponibles entonces esto es una ventaja esto es una ventaja para las personas que entren ahora aparte también estoy haciendo los cálculos para para subir los precios de mis Mastermind y luego si entras ahora te ahorrarás dinero y también si entras ahora si me pides la sesión en palomarreino.com y hacemos y reservas otra ventaja que tienes en cuanto a lo económico es que te podré dar mejores planes de pago porque podremos dividir en cinco pagos noviembre diciembre enero febrero y marzo entonces dividiremos el monto total aparte de que siempre yo hago una oferta con ahorro por actuar rápidamente vale entonces ese es el regalo esto es la cosa y yo he ido viendo vuestras preguntas y creo dejadme que lo vuelva a ver por si acaso os pedí que las pusiese porque como hay un poquito de demora si ahora tenéis alguna pregunta yo voy a repasar todo el chat a ver si hay algo más pero si algo pero mientras tanto que vayáis escribiendo vamos vale lo utilizabas antes claro luego cambia y se necesitaba un decodificador te dio dolor de cabeza claro pero no se necesitaba vale pero es que no está bien explicado vale no lo necesitabas te pone ¿y usan decodificador? no si lo pones más rápido con Google Hangouts entonces ya no lo necesitabas es que es una pasada de Google Hangouts la versión de pago ¿qué ventajas tiene? ahí ya lo he contado realmente para nosotros no tiene ventajas a no ser que me digas es que quiero invitar a 15 que estén dentro de la sala si lo vas a hacer luego pues lo vería porque eso creo que Google Suite cuesta 4 euros al mes pero claro a todas las personas que invitases también tendrían que pagarlo me parece no lo sé no estoy segura tú lo usas y te encanta bien lo del calendario ya lo hemos hablado yo lo utilizo yo es un rollo no sé a qué te refieres a webinar ninja a lo mejor 45 minutos con zoom es lo que se tiene gratis no está mal pero bueno y ahí ya tienes una restricción que no hay con Google Hangouts vale con Firefox no me deja vale instale Chrome solo para Hangouts bien con Linux baje ah genial sí muy bien yo sé que Gemma Cárcamo tiene Linux también y entre los masterminds con con Linux sí alguna necesita sí yo os ayudo no hace falta que me contratéis vale yo os ayudo con cosas vais explorando y donde os atasquéis pues os digo vale claro es la primera vez al principio es un poco rollo pero luego es más sencillo claro al principio dices oh esto qué horror pero luego ya es sencillo pero si lo dejas de usar te pasa como a Celia cambian esto cambian otro y otra vez volver a empezar vale pues ahí está todo que entonces el viernes a las 8 comparto el enlace para que entréis en la sesión del grupo privado ir preparando vuestras preguntas si me hacéis vuestras preguntas ya si podéis hacerme ya mejor porque así yo me preparo vale y así pues veo ah pues a lo mejor esto pues a lo mejor tengo que veo que tenéis dudas que tengo que hacer explicaciones y os quiero hacer un powerpoint ¿no? yo qué sé si acaso no creo que me que me pidáis tanto porque tampoco ahí puedo súper alargarme pero bueno si sé de antemano por dónde van los tiros pues por lo menos sé lo que necesitáis ¿no? y a lo mejor ahí no es el momento pero encuentro otro momento así para conocer vuestras necesidades es lo que quiero decir ¿vale? y ya sabéis que yo soy la reina de los masterminds que tenéis todas esas ventajas si reserváis ahora así que por favor no lo penséis tanto y ya pedidme la sesión ¿vale? que no quiero que luego ¡ah! y os perdáis las ventajas ¿no? un besito preciosas a vuestro a vuestro servicio chao